Vamos a traer un poquito de nuestra música Así que bueno, muy contenta de verdad de estar acá Informadísimos y bueno, espero que sea el agrado de todos ustedes y vamos a presentar un mix que arrancamos con este tema Ya no queremos mentiras, es nuestro segundo disco que está por salir, que se llama Vamos Las Pibas Vamos Las Pibas, y mañana van a recibir un reconocimiento, ¿no? Mañana vamos a recibir el disco de oro de nuestra primera placa que llamaba Las Pibas tomamos el control Así que bueno, muy contenta, con mucho trabajo recorriendo todo el país y afuera del país también Ahí está, con mucho show, pero hoy es el momento musical uniformadísimo de la mano de Shakita y este es el aplauso, vamos, dale Y las palmas arriba del estudio Con las palmas Esto es Shakita Y dice, como un Shakit Dale, para Para toda la gente que está mirando Para estar feliz Para algo más, para toda la hora Para todos los fanclubs del país Y dice, Shakit Yo no quiero más sentiras Solo quiero que me digas Si me engañas con otro amor Yo no quiero más sentiras Solo quiero que me digas Si me engañas con otro amor Alías Pierdo Y dice, mi amor es tú Como yo te amo amor Eres lo mejor Que me pasó Y dice, mi amor es tú Como yo te amo amor Eres lo mejor Que me pasó El estudio dice Quiero que me levante la mano Quiero que me levante la mano Todas las Pibitas Y a los novios descartamos Quiero que me levante la mano Quiero que me levante la mano Todas las pespitas Y a los novios descartamos Y a los novios descartamos Diciendo que me amas Pero no lo voy a hacer No tengo de acostarte Otro tiempo Si no quiero ¡Voy a Guichulita! Guaynés aquí Viendo lo que siento Cállate mi corazón Sálvame de los vidrios Sálvame de las cuerdas Sálvame de los fríos Y estoy hecha tu voluntad en el olvido Sálvame de la soledad, sálvame de la frío No me riquísca esa más Si yo me iré, te moriré Mejor arrancame la vida Si yo que solo estoy a ti, se te suelta Y ahora que controlaré De que me escribes tu recuerdo Quiero recordarles con mis besos Dime que me quieres mucho Dime que me quieres mucho como yo En la music Dime que me quieres mucho Dime que me quieres mucho como yo Para Marito que está en su casa mirando La fiva como yo Que te cae el mar, te para ir a bailar Quiero bailar con la mano bien arriba Y no me importa que te cuelga Y ahora que controlaré La fiva como yo Que te cae el mar, te para ir a bailar Quiero bailar con la mano bien arriba Y no me importa que te cuelga Y ahora que te cuelga Y ahora que controlaré Si perdóname tú Otro amor podrás Que te haga olvidar Que siempre te causé Perdóname, no voy a... Fuente los aplausos para todos Muchísimas gracias Bueno, vamos a presentar Estamos viendo las informaciones Que están circulando por internet Tremendas Tremendas